Mi música es para todos. Yo la tomo del alma de los pueblos y la devuelvo. ¿Puede vivir de la música o para la música? Me gustaría vivir de mi guitarra, señor. Esta noche, un artista único. Nosotros no elegimos nuestro destino, Agustín Barrios. El embajador de la raza guaraní. Todos venimos al mundo solos y sin nada. ¡Desde Paraguay! Y así nos vamos. ¡Nitsuga! Solo queda lo que hemos sido capaces de crear. ¡Mandoré! ¡Gracias!